Muy buenas a todos, GutiFarri, y bienvenidos al resumen de, bueno, de la carrera online. Yo soy el Forsyndia, que veis allí al fondo. Y bueno, la salida, lo que fue la salida, yo creo que la hice, bueno, tampoco hice una maravilla, si queréis que os diga la verdad, hizo mejor pelle a Leitor. Y bueno, ahí tuve que retroceder un poco porque no sabía dónde estaba el Williams, ni encima iba bastante, 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 lagueado el Williams. Y tampoco sabía dónde tenía que tirar para esto, ahí le gané un poco en la frenada. Tuve que traccionar ahí mejor que él para coger ahí, pero aún así me salí un poco, así que bueno. Tuve que seguir detrás de él, bueno, iban los dos Williams ahí, tuve que ir detrás de él, aunque iba bastante lento porque ya quería ahorrar gasolinas de la primera vuelta, solo quería poner el Eros al 10 en las rectas. Y entonces yo en curva era más rápido que el Williams, porque el Williams era, bueno, Nacho, que es el que llevaba el Williams, en curva la verdad es que era bastante prudente y frenaba mucho. Y aquí, bueno, vais a ver cómo iba a frenar muy tarde y me tuve que saltar la curva. Porque si no me la comía y tuve que, a ver si no, es que me trompeaba el coche, entonces tuve que saltármela de largo. Y ahí entonces se me empieza a distanciar el Williams, ahí pierdo el control. Y aquí, pues no pasa mucho, que aquí lo que va a pasar es que trompeo, porque acelere en la hierba, trompeo, y el Cuneo se me escapa. Entonces tuve que dar la vuelta rápido y seguir. Yo solo quiero decir que no acabe la carrera, porque tuve un problema, que ya veréis, en la vuelta cuatro, creo que es, tuve un problema con este piano, este, tuve con este piano y me fui para allá creo que, sí, en esa curva, sí, me fui allí y me la pegué y me estampeé al no tener las marchas, no acabe la carrera. Entonces, eso es lo que me pasó. Ahí me tuve que saltar otra vez una curva, porque no la cogía bien. Y tuve que, iba traccionando bien, iba deprisa, con el Aersal 5 creo que iba allí, bastante deprisa, tomando curvas, pisando todos los pianos, arrimando con los muros, tomando las curvas bastante por fuera para coger más velocidad, y tocando, si os dais cuenta, tocando todos, 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 todos los pianos que hay, los toco. También quiero decir que no he tenido mucha buena suerte en este torneo que digamos, porque así por las buenas, ¿sabes? Así por las buenas yo no hago nada y me sancionan cinco segundos en el torneo. No preguntéis por qué, si tenéis algo que decirme, decirlo en los comentarios, porque me han sancionado, pero tampoco se lo he discutido mucho. ¿Veis? Allí, con los nervios de coger a Nacho, pues me pasé, bloqueó un poco la rueda y me fui recto para la grava. Entonces, bueno. Esta curva también con los nervios la hice bastante mal, últimamente, y si veis que me voy bastante en las curvas, es porque si lo podéis apreciar, se ve como llueve un poco, un poco, sí, un poco, llueve y nadie puso intermedios para esta carrera, porque se pierde adherencia, pero tampoco es mucho, ya que, ya que, ¿cómo se dice esto? No, ya que, ya que tampoco es una lluvia muy, muy intensa. Está en scripted, que bueno, pasa de seco a mojado y se puede conducir claramente con neumáticos duros y blandos, pero yo prefiero los blandos, empecé carrea con blandos y abandone con los blandos. Aquí veis que ya he cogido a Nacho, no sé por qué se quedó tan lento, si queréis que os diga la verdad, igual es que trompeo o algo, y en esta curva ya lo tengo cerquita, cerquita, aunque se va alejando cada vez un poco más. Y ya veréis lo que pasa al final, que, ya veréis lo que pasa al final, que no acabé último, pero acabé penúltimo, porque Namerulichi abandonó la carrera porque se tenía que ir, entonces, cuenta él como último, yo como penúltimo, este, Red Bull, no me acuerdo cómo se llama, Red Bull Lacha como antepenúltimo, Nacho como el anterior antepenúltimo, y los demás, ya veréis el resultado, os pondré una captura de pantalla al final. Ahí tuve que pegar un buen volantazo, porque es que si no se me fue el coche, y ahí veis como Nacho, no sé qué hizo, igual perdió el control en la recta al acelerar, yo que sé, igual frenó sin querer y aceleró. Y bueno, ahí sale un Red Bull, aquí pierdo el control, pero lo pude volver a recuperar, lo perdí por el mismo motivo que luego perdí la carrera, porque el suelo ya se empezaba a mojar, y los pianos si los tomabas mal, pues, patinaba bastante y era casi imposible conducir el coche, así que bueno, y solo quiero pedir una cosa, disculpadme si me veis un poco malo en la carrera, porque es mi primera carrera en campeonato, y mi primera carrera online con más de tres personas. Son los nervios, porque he estado toda una semana preparando la carrera, aunque no lo creáis, son los nervios de una carrera online, porque, pues por eso, porque es la primera vez que me enfrento contra personas de más de mi nivel, porque yo, comparado con mucha gente de estos, soy un manco. Y aquí veis como intenté adelantar al Red Bull, pero no sé por qué, voy a poner la repetición, a ver, no sé por qué, salió volando el Red Bull, si no, no lo toqué, mirad, no lo toqué, y salió volando, lo voy a poner en el repag, para que lo veáis, no lo toqué, y salió volando, entonces, bueno, pues, eso, salió volando, perdió mucha distancia, el Red Bull S, que no sé de quién era, si es de Red Bull Hacha, o no sé quién, bien, pero lo que estoy claro, es que iba con el Aersal 1, o al 4, iba más lento que yo, muchísimo más lento que yo, porque mira lo que le saco en la recta, y, pues eso, que las curvas, hay un momento cuando los neumáticos ya empiezan a enfriarse con lo de la lluvia, que los pianos son mortales, no solo por eso, sino porque también están mojados, y hay que ir con bastante cuidado, traccionando bien por las zonas que veis negras, hay que tomarlas de referencia como tracción, y bueno, creo que en, si en esta vuelta ya, me, me, me choco, y pierdo la carrera, porque, mirad, aquí mismo, voy a poner la repetición para que lo veáis, al salir de la curva ya, espera, lo voy a poner en el modo repag, al salir de esta curva, en este, en este momento, porque, pasé por encima justo de, de la salchicha que hay fuera del piano, toqué con la rueda de atrás, y me levanto, entonces, lo voy a poner, entonces, me quedé allí, y al no tener las, como se llama esto, las marchas, en manual, pues, la cagué allí, y no pude hacer nada, así que, bueno, voy a parar un momento el vídeo, y os voy a enseñar algún trozo del final, ahora hasta ahora, y bueno, aquí vais a ver uno de los mayores detalles de la carrera, que ha sido de Nacho, que bueno, yo pensé que iba a poder competir contra él, porque en clasificación, bueno, que ahí, deja pasar a, a, como se llama este, o sea, a, espérame, tú, que no me acuerdo, no me acuerdo de su nombre, a Belillard, y bueno, pues, es un, es un bonito detalle, porque hay gente que, que esto no lo cumple, los bots tampoco lo cumplen, y bueno, pues eso, os quería solo decir eso, y ahora os voy a dejar con el momento clave de, de la carrera, y bueno, pues aquí estamos en el, en el tip de la cuestión, que, bueno, eh, Belillard, debía estar ya con los neumáticos bastante gastados, o no sé qué, qué estrategia ha hecho, y bueno, pues vais a ver que ahora va a entrar a boxes, y no sé si es que ha puesto blandos, o es que ha cambiado intermedios, o no sé qué ha hecho, ahora, ahora os lo voy a contar, pero ha ido lentísimo, ha puesto limitador mucho antes de tiempo, que bueno, pues, lo he hecho bien, porque yo antes en una carrera que hemos hecho de prueba, lo he, la he cagado, y bueno, pues, la, he puesto mal el limitador, y lo he puesto tarde, entonces me ha tocado un drive through, pero menos mal que hemos repetido, y bueno, pues no sé qué, qué estrategia ha hecho, pero bueno, tenemos aquí a Pelayator, que se ha aprovechado de esto, y no sé qué le ha podido pasar, pero iba muy lento, ahora os lo voy a decir, que hace pausa el vídeo. Vale, me estoy dando cuenta de por qué, de por qué el hombre este ha frenado tanto, para retener a Pelayator, y entonces, le he intentado adelantar, ha visto que no, y ha ido entonces, ha ido a su ritmo, y ha salido, pues, antes que Pelayator, y entonces, como le tocaba más cerca, pues, ha hecho pin, y ha salido, entonces, justo en el momento que iba a salir Pelayator, ha salido él, entonces, le ha salido perfecta la jugada, y encima, como ha salido un poco más antes que él, ha cogido más, más velocidad, y los dos han respetado la línea de, ahí la regla de no pisar la línea amarilla, ahí la línea amarilla, la línea blanca, y pues eso, este, como se llama, el del Marusia, joder, Belijar, Belijar, como lo queréis llamar, ha aprovechado esta situación para marcharse en la recta, me imagino ponerse al 10, y alejarse de Pelayator, pero ya veréis, al final, sinceramente, no entiendo la estrategia que ha hecho Belijar, pero bueno, estamos aquí viendo como ha hecho una segunda parada a boxes, y bueno, pues, le ha salido mal la jugada ahora, y se ha puesto segundo a 30 segundos, igual es que ha puesto intermedios, no me he fijado, y a ver, voy a, vamos a ver que ha hecho Belijar, y bueno, ha hecho ahí una cosa un poco rara, una parada, encima, solo para neumáticos, bastante, bastante lenta, creo, para neumáticos solo, entonces, bueno, aquí tampoco queda un mucho misterio, le ha adelantado Nacho, y ha seguido la carrera, ha acabado tercero Belijar, creo, una parada totalmente absurda, la veo yo, creo, igual es que estaba malgastando mucho, 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 y estaba forzando demasiado el neumático, y bueno, si encuentro más puntos que os puedan gustar, vuelvo al vídeo, chao. Bueno, aquí estamos con un punto de Paul Grana, uno de los organizadores del torneo, que bueno, ha trompeado, y ha sido un buen piloto, buen corredor, buen compañero de torneo, y lo que ha hecho es dejar pasar a Belayito, y aunque se haya quedado en este momento en tercera posición, él ha hecho bien en dejarlo pasar, creo yo, y entonces, bueno, buena jugada, te felicito, Paul Grana. Y bueno, ahora volviendo a Pelayito, os voy a enseñar la distancia que había entre Pelayito, ahí Pella y Leitor, perdón, que ya me he confundido dos veces, entre Pella y Leitor y los demás, mira, mira en qué parte del mapa está, y en qué parte del mapa está. Una diferencia de 30 segundos, creo que era, él acabando ya casi la vuelta, y ellos, ni llegando a, no, les acabo una cuarta parte del circuito Pelayito, y a ver, ahora os contaré si hay más cosas que resumir. Y bueno chicos, aquí vais a ver un trompo de Pelayito en el mismo punto que Belijar, o Belijar, en el mismo mismo punto, y bueno, como él tenía una distancia, fijaos qué distancia tenía, lo tenía muy, muy, muy fácil para salir y al final ganar la carrera. Y bueno, ahora vais a ver como Belijar, va como otro signo de un buen compañerismo, que estaba doblado, ha dejado de adelantar a Pelayito, y bueno, pues yo diría que este es el final del vídeo, porque no ha habido nada más, bueno, aquí se ha salido, porque en lluvia es muy, muy, muy difícil calcular la frenada, encima en este circuito, que es semiurbano, y bueno, aquí parece que a Belijar se le para el motor, pero no, sigue, igual era un calentón, igual estaba ensayado, igual estaba probando a ver los frenos, igual estaba haciendo algo, pero lo que se nota claramente es que algún problema tenía, ya sea del coche, o ya sea de meteorología, de lo que le rodeaba, y todo eso, así que bueno, espero que os haya gustado, yo estoy muy contento con el campeonato, bueno, y aquí veis que se sale, y bueno, pues, ha acabado cuarto creo, como está ahora mismo, en Manuel el tercero, Paulurana17, que es el organizador, aquí ha dejado también pasar Belijar a Paulurana, como podéis haber visto, y Pelayator, felicidades, desde aquí, muchísimas, muchísimas felicidades, primero, y bueno, espero que os haya gustado, que le salen favoritos, suscribiros, y os voy a dejar con el paso de meta de Pelayator, hasta la próxima, adiós. Otro gesto aquí del Manuel dejándole pasar, y bueno, bueno, un gesto se podría considerar, el resto, pero también es una obligación de la Fórmula 1, y bueno, aquí viene la victoria de Pelayator, y bueno, hasta la próxima chicos, adiós. Bueno, y lo que quiero es que me hagáis saber en los comentarios, y en los likes, y los del torneo también, que pasaré en link, me imagino, si os ha gustado el torneo, si me veis algo que tengo que mejorar, y ahora os voy a dejar un bonus clip de como se me ha quedado el, 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 la leva, que no me acuerdo con el nombre, la leva del volante, porque esta tarde estaba jugando con Pelayator 1, 2, 3, y se me ha roto una leva jugando, y entonces estaba ya medio desesperado, que no podía correr el torneo, y bueno, espero que os haya gustado, que le deis a like favoritos, suscribiros, y hasta la próxima, adiós.